Suscríbanse al canal de Vicente, denle like y compartan. Saludos para toda la raza que sigue por ahí el canal de su compa Chente. Le mandamos saludos a toda la raza que está en la Unión Americana, la gente de aquí de México. Sigan por ahí dándole like al canal de YouTube de nuestro amigo Chente. Y por supuesto a la página oficial de su amigo de la Internacional Banda Roja. Para todos ustedes saludazos, diviértanse, que Diosito los bendiga. A ver, vamos a mandar saludos para toda la gente. Primeramente de Santo Niño, porque de ahí soy. Para mi sobrina Kikey, para mi hermano Tomás, para mi primo, mi primo el supervisor de primarias. Claro que sí, para mi esposa, para mi prima la gemela y para toda la gente. Santo Niño Guerrero, prima. Gracias a Dios. Aquí en el baile presento a San José Poliutla. A ver, vamos a mandar saludos. Saludos aquí con toda mi familia. Hola, saluditos a todos. Hola, muy bonita fiesta. Espero la Banda Roja con ansias. ¿Qué pasó, primo? Hay saludos para los primos de Santo Niño y aquí los de Poliutla igual también. Un saludo para mis hijas que están en Estados Unidos, aquí disfrutando de las fiestas patronales de San José Poliutla. Y arriba, Josécito León con Banda Roja. Pues ya escucharon aquí a toda mi familia. Saludos para mis sobrinas, para Adriana, para Genesis que están en Estados Unidos, pero nos están viendo. Estamos transmitiendo en vivo para mi hermano Tomás que estaba escondido, andaba buscando. Pero creo que no agarró nada. A ver, mi hermano, a ver, a ver. Saludos. Muchos saludos para mis sobrinas, Jimena y Adriana, y Genesis. Eso es todo, luego se ve el cariño, va, ni para qué negar. Pero aquí estamos presentes en las fiestas de San José Poliutla, como todos los años, hermano, gracias. Muy amable. Quiero mandar saludos allá para todos los de San Miguel de Comatlán. Allá para los de Estadio Ortejas, Florida. Especialmente para la familia Cruz. Morales. Allá para todos los que se encuentran aquí en el rodeo San Miguel, en el rodeo Poliutla. Órale pues. Saludos cordiales allá para mi hermana Norberto Cruz. Carno Cruz. Mi mamá, Dionisa Rosales. Órale compañero. Adelante, Rosalinda. Saludos compa. Ya está viejo. Cuarto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis. Agárrenlo compaña. Ayúdenle al enemigo. Apóyenlo compaña. Apóyenlo. Apóyenlo. Amigo sereno compadre. Apóyenlo. Órale pues. Limpiándose bonito ejemplar. Se va para afuera y continuamos porque me parece compas el tema para la Guarancha. Se va la Guarancha con este cerroazo de Ferio Fiesta 2019. Diecinueve, mis grandes amigos. ¿O no le puede sumar por ahí? Auxílilo. Auxílilo por ahí compita. Ya está bien compadre el niño. Por ahí compadre ya está bien. Tranquilo por ahí. Apóyenlo compas sereno. Sereno, sereno, sereno de Orselia. Comadre, vamos de rezo rengo. Ahí está todo listo. Mis grandes amigos, limpiantes, son bonito ejemplar. Se va para afuera, el malcriado. Apóyenlo compadre compas Jiménez. Apóyenlo compas sereno. Está chido, ¿eh? Sí. ¿Qué buscas? Lugar. ¿Lugar pa' qué? Bueno, pues. Ponerme. La cadena de mi cabina, muchachos, nos están solicitando por la Guarancha. ¡Esta es la Guarancha! ¡Ey, la Guarancha! ¡Ey! 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 ¿Vamos a marcar por ahí? Ahora si me grabaste perfecto Voy a poner el pinto en pie Voy a poner el pinto en pie Si no se un pro tengo por lo mejor Me parezco de mamar Porque me por lo mejor Si no se un pro tengo por lo mejor Me parezco de mamar El caballo ¿Qué? Que el caballo está Dando por la patita de mamar Que el caballo está ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Dios! ¡La voy siguiendo, la voy siguiendo! ¡Hola, amigos! ¡Y los que tengan el camino, manda, manda! ¡Gracias, Dios mío! ¡Nos vamos al cerro de Pelleya! ¡Gracias, amigos! ¡Diez con las arsazos de la finca San José para dos palombillas de gigantes! ¡Los intoncables del niño de oro! ¡Los niños de oro del internacional Rayito de la Teresia, compadre! ¡El día veinticinco! ¡Nos vamos allá al cerro de Pelleya, compadre! ¡Bien medalla, compadre! y me la chupan a todos vamos a mandar con un saludo a los amigos de San Miguel que también están por aquí con nosotros que vienen sus fiestas de abril y allá a menudo del 12 el 19 de noviembre mis grandes amigos y nos vamos a hacer saludos a la cámara los niños de oro los niños de oro en el rayito de los tendencias ustedes estamos firmando señores del comité organizador esa vega el último de compromiso un copo mancha un copo menú ándenle buenos amigos venga se venga se venga se venga se venga se venga se venga a ver a ver a ver aca que tiene a ver que es un muchacho por ahí no hay no hay está bien cubiertito a la cámara a ver pero no aquí viene el puerto ten en la cámara muchacha este aquí viene el último de compromiso preparado preparado ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!